Música Hoy vimos a el coach Damián Degano en este ciclo denominado como conversaciones ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás? Buena mañana Buena mañana Martín, buena mañana Lauti buena mañana también para toda la audiencia Bueno, ¿te gustan los días así? ¿O ya preferís que sople un poquito de viento? ¿Que se vaya la humedad? Ya una vez me parece que me hiciste esa consulta y en realidad no tengo una preferencia de día es como que lo que viene está bien y a partir de eso empezamos a construir con lo que hay con lo que hay, cosas que no podemos cambiar para que sea el problema eso no lo podemos modificar Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy porque la ansiedad tiene un poco que ver con eso Antes lo poníamos al aire ¿Cuál es el título del día de hoy? Ya comenzamos Damián Bueno, el título de hoy es si tenés ansiedad o la ansiedad te tiene Tremendo ¿Sí? Bueno, primera pregunta para vos para toda la audiencia si tuvieras que definir Martín si tuvieras que definir Lautaro ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad para ustedes? La ansiedad la puedo definir como en mi caso como una acción tal vez en la cual me genera estrés, incertidumbre y que me hace escuchar los mensajes a por dos Los mensajes de Whatsapp acelerados Los tengo que escuchar acelerados porque no aguanto saber qué pasa de acá a 40 segundos entonces lo tengo que escuchar rápido y sé que ese trajinar va a ser más breve Gracias Martín Lauti Yo creo que es la necesidad de hacer o de que pase algo que queremos de forma inmediata Muy bien muy bien con las dos definiciones Bueno lo primero que tengo para traer es que podemos abordar el tema de la ansiedad desde distintos lugares de distintos aspectos de distintas disciplinas en este caso obviamente que no lo voy a abordar desde el lugar de un médico o desde el lugar de una digamos de una molestia física de lo que aparece en el cuerpo tampoco lo voy a hacer desde el lado psicológico tampoco lo voy a hacer desde el lado psiquiátrico sino que voy a comentar de qué manera el coaching aborda el tema de la ansiedad obviamente desde el punto de vista ontológico desde el punto de vista ontológico puede entenderse la ansiedad como una respuesta emocional que también tiene su corolario físico a partir de la emoción es como que tenemos una reacción física ante la anticipación o ante la preocupación por algún hecho que va a ocurrir en el futuro y que nos parece incierto y que queremos controlar aparece el tema del control queremos controlar cómo van a ser las cosas y nosotros para meternos en el tema de la ansiedad me gustaría hacer primero una especie de aproximación relacionado con esto del control en la formación nosotros trabajamos mucho las distinciones de poder distinguir en este caso poder y control el poder como la capacidad que tiene el ser humano de tomar acciones y de tener algunos resultados yo me empodero cuando puedo hacer algo y ese algo que hago empiezo a tener resultados y a medida que lo hago de manera repetitiva empiezo a tener resultados en teoría cada vez mejores porque voy a empezar voy empezando a tener ese feedback necesario como para empezar a pulir como para empezar a hacer excelente esa acción que estoy tomando generalmente nos pasa a los seres humanos que o permanecemos anclados en el pasado o nos posicionamos en el futuro y toda acción que yo tengo que tomar o que yo puedo tomar la hago desde el presente y el hecho de estar anclado en el pasado o el hecho de estar anclado en el futuro no me permite accionar no me permite ser poderoso porque las acciones las estoy tomando en el presente entonces es como que diluyo mi capacidad de accionar diluyo mi poder en función de estar o en un lado o en el otro y pierdo efectividad del otro lado está el control el control es algo así como una ilusión que nosotros tenemos que está promovida por nuestro ego en función de pensar que nosotros podemos controlar total o parcialmente todo lo que nos pasa y creemos entre comillas que somos como omnipotentes como que queremos controlar absolutamente todo lo que está pasando e incluso lo que va a pasar bien por ahí vamos nosotros podemos darnos cuenta de si vivimos o no en un paradigma o en otro en el paradigma de ser poderosos o en el paradigma de ser controladores básicamente nos tenemos no tenemos